5 consejos para que tus santurios estén florecidos y bellos todo el año El día de hoy les voy a decir los 5 consejos que para mí son los más importantes para tener a mis santurios así de hermosos como estos que están acá para que estén bellos y florecidos todo el año El quinto para mí es el más importante, así que empecemos Primero, la iluminación La iluminación es muy importante para los santurios debemos tenerlos en un lugar con buena iluminación pero no sol directo porque acuérdense que si les da el sol directo a nuestros santurios nos empiezan a quemar las hojitas acá el borde de sus hojas se nos empiezan a quemar Entonces es muy importante tener en cuenta la iluminación La iluminación también varía un poco dependiendo el clima en el que estemos o sea la zona Por ejemplo, la zona donde yo estoy es una zona cálida por eso no le debe dar el sol directo porque me puede quemar las hojitas pero si estamos en una zona un poco más fría sí es recomendable que le dé un poquito más de sol directo a los santurios para que ayuden con su floración Segundo consejo, el sustrato El sustrato es también muy importante para los santurios El más recomendable es la fibra de coco porque es bastante poroso y ayuda a que se puedan desarrollar adecuadamente sus raíces y también lo mezclo con compostaje por encima para que ayude a su floración Si quieren saber más del sustrato que yo utilizo para mis santurios abajo en la descripción les dejaré un vídeo acerca de este tema Número 3, el riego El riego es muy importante para nuestros santurios también yo acá debo realizar el riego dos veces por semana ya que como pueden ver tengo mis santurios bajo techo entonces si llueve o no llueve de todas formas me toca regarlos entonces yo les aplico el riego dos veces por semana Cuarto consejo, la limpieza de sus hojas también es muy importante yo le limpio las hojitas con un pañito húmedo ya que esto nos ayuda a sacarle el polvo que se le pone en sus hojitas y les ayudamos a que los poros estén limpios y pueda respirar mejor la planta es muy importante porque así siempre van a estar brillantes sus hojas y ellos pueden respirar mejor por las hojitas porque acuérdense que los poros se tapan con el polvo Quinto consejo y para mí el más importante que tenemos que tener en cuenta para que nuestros santurios estén así de bellos y hermosos es el tamaño de la matera en la que los vamos a sembrar tenemos que tener muy en cuenta que los santurios les encanta colonizar primero sus materitas su espacio donde está para luego enfocarse en darnos estas hermosas flores ¿Qué quiero decir con esto? ellos primero se enraizan completamente en el sustrato y después empiezan a botar sus hermosas florecitas que son las que a nosotros más nos encantan entonces a medida de que nuestro anturio va creciendo es que lo debemos de ir cambiando en tamaño de matera ahorita les voy a mostrar un claro ejemplo de lo que les estoy diciendo miren acá está el ejemplo que les quería mostrar este anturio lo sembré en esta matera grande y miren cómo está está pequeño solamente tiene una florecita y no ha crecido para nada ya tiene prácticamente casi año y medio en esta matera y no quiere crecer en cambio este de acá miren tiene una, dos, tres, cuatro flores está bien frondosito y está en esta materita pequeña están bien desarrolladas sus raíces y está bien frondosito por eso debemos tenerlos en materas pequeñas e irlos pasando a medida de que ellos van creciendo ya este de acá está listo para pasar a una matera un poco más grande no la debemos pasar de una vez a este tamaño porque si no nos va a pasar lo mismo y se nos va a estancar por eso debemos tener en cuenta la matera en la que sembramos nuestros anturios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!